Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver un addon que es para distribuir plantas, o bueno, cualquier objeto. La verdad que está muy bueno, es gratuito. Y también vamos a descargar un pack de plantas y hojas y árboles, que también es gratis y está muy bueno. Bien, estos son los dos links que les voy a dejar en la descripción. En esta página, en Blender Market, van a tener que hacerse una cuenta. Le van a dar acá a comprar, no se preocupen, que es gratis. Se les va a añadir al carro, vamos a tocar acá de nuevo. Van a poner continuar al checkout, completar orden acá. Y bien, acá tienen todos los archivos, lo único que se tienen que descargar de ustedes es este, que dice plant library. Una vez se les descarga y se me está descargando. Mientras vamos a descargar este addon, que lo que tienen que hacer acá es poner cero. O si quieren pagar para ayudar al creador, ponen lo que quieran pagar. Le van a dar a quiero esto. Van a poner un mail acá. Y acá ya tienen para descargar los archivos. Acá seleccionan su versión de Blender. Yo elijo esta, que es la última que salió. Le dan a descargar y ahí está. Estos dos archivos me los voy a traer a otra carpeta. Bien, una vez que tenemos los archivos descargados, primero este de plant library vamos a extraerlo. Lo pueden extraer con Winrar o... Muy bien, les voy a dejar esa carpeta. Y ahora vamos a ir a Blender. Vamos a ir a Edit, Preferencias. Vamos a ir a Addons y vamos a instalar el addon primero. Lo van a buscar en su carpeta. Y acá le dan click al zip del Vagapai. Y le dan a instalar. Después van a buscar acá Vagapai. Y lo activan. Yo ya lo tenía activado, así que lo activan ahí. Y ahora vamos a ir acá, File Paths. Y acá ustedes no van a tener nada. Es más, lo voy a sacar así, lo vemos bien. Van a tener solo eso. Vamos a agregar con este click acá. Y vamos a buscar la carpeta de los modelos que nos descargamos recién. Esta carpeta de acá la tocan. O sea, la abren, le dan doble click. Y le dan a añadir Asset Lagraria. Perfecto. Ahora, si nos vamos a Blender, voy a traer, por ejemplo, de acá abajo, voy a cambiar esto al Asset Browser. Y acá, si le dan click acá, van a ver que aparece la carpeta que añadimos recién. Y acá les van a empezar a cargar todos los objetos que nos descargamos recién. Hay un par de materiales como de piso, así con tierra o pasto. Hay pasto, hay plantas, hay hojas, hay flores, hay un par de árboles, ramas. Hay de todo, la verdad. Está muy completo. Y bien, para usarlos, vamos a usar el addon que nos descargamos. El addon tiene muchas funciones, pero les voy a mostrar las que yo uso, que son, supongo, las más importantes. Voy a añadir un plano, así las usamos acá. Lo voy a agrandar y voy a aplicar la escala y la rotación. Y ahora, si le dan a la J, van a ver que les aparece todo esto, que es lo del addon. Tienen muchas opciones que si quieren pueden ir viendo de una. Hay hasta opciones de arquitectura para agregar paredes, ventanas. Esto todavía no lo sé, pero bueno, si lo quieren ver, lo pueden ver por su cuenta. Les voy a enseñar yo la parte de scattering, que es la que me interesa a mí. Van a ver que acá les dan tres opciones. Dice scatter, scatter paint y snaps asset. Y Ivy, que esta también la vamos a ver. Esta aparece en gris porque nosotros tenemos que seleccionar un objeto acá en el asset browser. Voy a seleccionar, por ejemplo, estas plantas. Tienen que tener seleccionado el plano también, donde van a poner las cosas. Y ahora sí, le van a dar J. Y yo voy a poner scatter, tocando clic en asset browser. Y van a ver que ahí ya se reparten las plantas. Y si las quisieran editar, pueden tocar la planta y con la N abrir este panel de acá. Ir a la pestaña de Vagapai, que es el addon. Y acá pueden editar un montón de cosas. Yo se las voy a mostrar rápidamente. Esta primera opción es para elegir la distancia que tiene que haber entre una y otra. Si la incrementamos, queda más espacio entre las plantas. Después la densidad, para elegir cuánta cantidad. Si ven que la aumentan pero no aparecen más, es porque la distancia la tienen que achicar. Este porcentaje que dice viewport display es para mostrar en el viewport, digamos, un menor porcentaje. Por si quieren poner mucho pasto y se les vuelve muy lento el archivo, pueden bajar al porcentaje para ver menos. Pero en el render va a salir el 100% de los pastos. Después, align normal es para que el objeto se alinee con el normal del plano. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo. Supongamos que yo tengo este plano así y como ven, las plantas siguen, digamos, la superficie del plano. Si ustedes bajan esto, van a ver que la rotación no le afecta a la normal del plano. Seed es para cambiar la posición, para que elija una posición aleatoria. Y después acá, pueden agregar más assets, que ahora voy a ver cómo. Ahora se los explico. Y esta opción que es muy importante, que se llama proxy. Si ustedes le dan acá, van a ver que cambia el modelo de las plantas por un modelo de bajos polígonos. Para que también no se haga pesado el archivo. O que no se haga lenta el viewport, más que nada. Pueden desactivarlo tocando acá. Y pueden elegir la opción de paint también. También, si le dan a paint, pueden pintar por donde quieren que aparezca su objeto. Ahora mismo, como ven, yo intento pintar y no pasa nada. Es porque el plano no tiene subdivisiones. Así que voy a entrar al modo de editar tocando el plano. Y lo voy a subdividir unas 10 veces. O 20. Así tenemos un poco más. Y ahora sí, se voy al modo de paint y pinto. Bueno, en este caso ya está todo azul. O sea que va a aparecer en todo el azul, menos donde yo pinte. Y por ejemplo, podemos pintar ahí para que solo haya plantas en esta parte. Si le dan a exit acá, salen del modo de pintar. Bien, también pueden cambiar la escala mínima y máxima del objeto. Como ven ahí, hay hojas muy chiquitas y hojas muy grandes. Lo voy a dejar de nuevo en uno. Lo voy a dejar el mínimo, así varía un poco. Y lo mismo con la rotación. Pueden rotarlas. Acá también podés cambiar un mínimo y un máximo de cada valor. Así agrega un poco de variación a cómo distribuye los objetos. Bien, después esto de acá abajo no lo voy a ver porque no me parece importante. Bueno, supongamos que quiero agregar otro objeto. En el Asset Browser voy a elegir, por ejemplo, Pasto. Lo seleccionan y le dan acá a Add Assets. Van a ver que se les reemplaza este Asset por las plantas. Porque está usando, como ven acá arriba, hay una capa que dice Scatter. Digamos, este es una sola capa del modificador. Si ustedes quisieran agregar Pasto en todo el cuadrado, por ejemplo, pero las plantas solo ahí, lo que podríamos hacer... Voy a tocar Ctrl-Z para volver hacia atrás. Y si lo que queremos es agregar una nueva capa, es tocar el plano y darle a J de nuevo y tocar acá. Entonces ahí se agrega otra capa, digamos, que aparece acá arriba, la podemos desactivar o activar. Y esto también, todas estas opciones son solo para esa capa. Si tocamos la otra, podemos seleccionar las opciones de cada una. Por ejemplo, acá puedo poner más Pasto, puedo poner más o menos cantidad. Lo voy a dejar ahí, por ejemplo. Y supongamos, vamos a ir rápido a agregar estas plantitas. Le damos a la J. Scatter. Ahora tenemos otra capa de plantitas. Quiero que haya menos, por ejemplo, ahí. Y quiero que sean más chiquitas y que la rotación varíe un poco. Así no se ven tan iguales todas. Bien, y así pueden ir agregando cosas. Unos en los comentarios me habían preguntado cómo hacer un bosque, así que creo que este tutorial les va a venir bastante bien. Selecciono el Asset, toco la J y voy a poner ahora en ScatterPaint. Así ven lo que hace. Te manda directo al modo de pintar, entonces pintamos donde queremos las cosas. Por ejemplo, en esta zona va a haber más árboles. Voy a pintar ahí. Obviamente están un poco chiquitos en comparación. Entonces ahora le doy a Exit acá. Así salgo del modo de pintar. Y los voy a arrendar un poco moviendo la escala acá. Y haciendo que varíen la rotación un poco. Incluso que se inclinen un poquito. Y lo que vamos a hacer siempre es modificar el plano y todo se acomoda a como está. Supongamos que hacemos una montaña acá. Los árboles capaz se deforman mucho. Y los árboles generalmente, por más que haya una loma, van hacia arriba. Entonces podemos bajarle a esto para que no se alineen a la deformación del plano. Ahora mismo no hay tantos objetos en pantalla. Supongamos que selecciono la capa del pasto que la pudiera haber nombrado. Le pueden dar acá y ponerle, por ejemplo, pasto. Y ahí se les cambia el nombre. Bien. Bien, supongamos que yo tengo muchísimo pasto. Y capaz no se nota, pero ahí la escena se me está empezando a colgar un poco. Ahí se nota más. Lo que puedo hacer es bajarle el porcentaje este que les dije hoy. Y en el viewport vamos a ver menos cantidad de pasto, así que no se nos tilda la compu. Pero realmente en el render va a salir el 100% de todos los pastos. O, por ejemplo, tocamos los árboles, que son estos. Y activamos el proxy. Vamos a ver estos cuadrados. Pero en el render sale el árbol bien todo renderizado. Esto es para optimizar la escena, digamos. Van a ver que se les agregan los assets por acá. En el mundo medio aleatorio, así que los pueden desactivar de acá y listo. Bien, ahí ya tenemos un bosquecito bastante interesante. Y les quería mostrar otra opción. Voy a agregar unos cubos para mostrárselas bien. Voy a agregar un cubo acá y otro acá. Voy a seleccionar los dos. Los voy a unir con CTRL-J. Y de nuevo voy a tocar la J y voy a tocar IV. Les va a aparecer este círculo en su mundo. Y van a ver que acá aparecen estas plantas que son como enredaderas. Se llamarían, me parece. Moviendo este círculo podemos ir modificando las plantas. Incluso si lo acercamos al mismo objeto, se genera este como puente de plantitas. Que está la verdad increíble y es súper fácil. Y también si van al panel del addon y tocan las plantas, se pueden modificar. Pueden, por ejemplo, hacer que la gravedad sea mayor y bajan más. Pueden bajarle la resolución o subírsela. Pueden acá incrementar el radio para que afecte a más del objeto o a menos. Pueden aumentar la densidad para que haya más hojas. Pueden bajarle la resolución con esto que hice de C-Mate. Bueno, pueden jugar con todos estos parámetros que hay acá. Como la escala, se puede achicar. Y bueno, es bastante editable y está muy copado. Pero bueno, espero que les haya servido. Esto es muy divertido. Me podría quedar horas usando esto. Y nada, espero que les sirva. La verdad que está muy bueno. No solo pueden distribuir estos objetos que descargamos. Pueden usar los objetos que ustedes quieran. Y nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Chau chau.